Buenas tardes a todos, mi nombre es David Fonseca, vengo a presentar ese título tan largo que se puede también leer en los proceedings y así me lo ahorro y puedo ir avanzando. Básicamente os vengo aquí a presentar un ejercicio que hemos empezado a desarrollar en los últimos cursos, enmarcado dentro de un proyecto un poquito complejo. Dentro de los procesos de innovación educativa del Aristos Campus Mundi, que es una organización que engloba a la Ramón Llull, que engloba a Comillas y que engloba a Deusto, el objetivo es encontrar proyectos que permitan hacer innovación docente utilizando metodologías activas en cualquiera de los ámbitos de nuestras facultades. De esta forma, en nuestro caso nos hemos centrado sobre unos estudios que históricamente son bastante arcaicos en su forma de proceder, como son los de arquitectura, en los cuales se basan en un trabajo por proyectos, siempre centrado en el proyecto arquitectónico, pero aquí lo que vamos a buscar es cómo mezclar la formación de diversas asignaturas en proyectos mucho más transversales. La idea es buscar cómo se complementan las asignaturas sin que sean entornos estancos. Vamos a intentar ir hacia un borrado de los límites de las asignaturas para trabajar de forma grupal las competencias que tienen que adquirir los alumnos. De esta forma vamos a mezclar información que puede estar en proyectos o en asignaturas proyectuales con asignaturas técnicas. Todo ello desde un punto de vista también de una evaluación seria, una evaluación científica con diversos métodos, en este caso como veremos tanto cuantitativos como cualitativos, que nos permitan llegar a unas conclusiones de mejora sobre todo de cada iteración que podamos hacer. Como he comentado, el marco global del proyecto se encaja dentro del proyecto Recrea, un proyecto aprobado dentro del Aristus Campus Mundi para el desarrollo en los dos años, llegamos el primero y estamos en el segundo y el objetivo es aplicar la Lesson Study, un sistema de metodología activa para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestra escuela? Bueno, hemos aplicado la Lesson Study en sus diversas fases. La primera fase es escoger la asignatura o escoger la clase que queremos mejorar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido aplicarlo a una visita conjunta que suelen hacer todos los estudiantes de primero de arquitectura para motivarles a aprender a trabajar con proyectos arquitectónicos. En este caso el objetivo era una visita por todo lo que es el frente marítimo explicando cómo la ciudad de Barcelona ha ido cambiando. ¿Cuál era el objetivo? Que defenderán trayectos, trazados, espacios urbanos y que identificarán los espacios donde van a trabajar. En este caso el espacio o ámbito de trabajo sería el que está marcado aquí en verde y lo que desde la asignatura de proyectos tenían que proyectar un local de uso social mientras que utilizábamos otra asignatura como era de tecnologías que la llevo yo con el objetivo de que estudiaran el entorno de los edificios que envuelven a donde se va a realizar el proyecto y que estudiaran cómo ese proyecto se tiene que ejecutar a nivel informático. Todo ello a partir de los objetivos de la elección que se basan en estas siglas Marte definidas por la Lesson Study. Desde el punto de vista de análisis de herramientas tecnológicas buscábamos que fueran capaces de hacer un estudio de asoleo en los diversos o en diversas horas del día en los equinoccios tanto de invierno como de verano para que estudiaran cómo evolucionan las sombras en el entorno importante para generar el edificio o el proyecto y de esta forma cuando luego llegaban a proyectos que pudieran cumplir las expectativas que la asignatura de proyectos les pedía utilizando las herramientas que desde la parte de informática les estábamos dando. Técnicas de realidad aumentada, temas de sombreados, temas de visualización, aplicación de materiales, movimientos interactivos... Todo eso lo teníamos que ensayar con esta clase piloto. Cómo se hace lo que se forman los profesores para que preparen la clase de manera conjunta e incluso identificamos diversos tipos de perfiles. El estudiante medio, estudiante pro por llamarlo de alguna forma y el estudiante a lo mejor con unas capacidades más limitadas para a lo largo de la visita y a lo largo del ejercicio identificar cómo aprenden, en qué momentos tienen un guau, he aprendido o en qué momentos se desconectan. Una vez que hacemos ese proceso tanto los profesores como los alumnos pasan un sistema evaluativo, un test cuantitativo para evaluar la experiencia y unas entrevistas cualitativas, el bipolar laddering, que nos va a permitir identificar o matizar esos aspectos cuantitativos que nosotros hemos obtenido. Aquí, lógicamente, vemos ahora en la siguiente, en esta presentación y en la siguiente, en esta diapositiva, valores sobre las diversas preguntas que nosotros hemos marcado. Creíamos que íbamos a tener valores mucho más cercanos y entre los valores del profesor y el valor del alumno hay unas diferencias significativas bastante marcadas. En el artículo se pueden comprobar cómo los profesores consideran que la experiencia es muy buena, los estudiantes consideran que la experiencia es muy buena, pero hay momentos en que decimos ¿y por qué hay esta significancia estadística tan elevada? ¿Por qué hay esta diferencia tan notable? Esto nos lo soluciona el bipolar laddering, la entrevista cualitativa, en la cual, tanto evaluando a profesores como estudiantes, identificamos en verde aspectos positivos de esta clase y aspectos negativos. La duración es larga, las explicaciones son complejas, no sabemos cuándo lo vamos a utilizar, no sabemos cómo lo vamos a aplicar. Aquí podemos ver un poco la comparativa de esa evaluación cualitativa aplicada tanto a profesores como a estudiantes. ¿Qué nos ha servido? Esto fue el año pasado como prueba piloto, este año ya estamos planteando estas visitas a partir de una rúbrica, una rúbrica conjunta entre todas las asignaturas, de manera que los profesores de las diversas materias se encargan de evaluar cada uno una parte de la rúbrica de forma independiente. El resultado conjunto se aplica a todas las asignaturas, es decir, si de una visita el alumno tiene un promedio de 6 en base a los comentarios de descriptiva, de herramientas, de proyectos o de física, esa nota aplica para todas las asignaturas dentro de un porcentaje uniformado. Estamos en este segundo año en el que ya se está iterando y se está aplicando en las cuatro visitas programadas a lo largo del año. Muchísimas gracias.